Especialmente en Melincué y también en el resto del departamento. Hemos tenido lluvias otra vez nuevamente muy intensas. Acá en la zona de Melincué, me decía el intendente, alrededor de 240 milímetros en este fin de semana. Y bueno, lógicamente Melincué está en un pozo, así que está recibiendo agua desde el norte. Por suerte el canal San Urbano no ha desbordado, pero bueno, el agua desde el canal hasta acá, de todos los campos, viene hacia Melincué. Después del este también está recibiendo por una alcantarilla que hay cercana a las vías del ferrocarril. Las vías del ferrocarril hacen un terraplende en contención y esa agua también es canalizada por la parte norte de Melincué. Y por otro lado, bueno, si bien no subió el nivel de la laguna, muchísimo viento. Entonces, también está entrando agua desde el sur por el oleaje. Hemos visto que se ha roto parte de la barrera de contención. Sí, la verdad que sí, se rompió. La barrera de contención, la necesaria para proteger el ejido urbano, es la que va desde el motel hasta la alcantarilla del casino, donde está el canal subaliviador. Esa está en general en muy buenas condiciones, hay que reforzarla. Sí, tiene un par de lugares donde hay que reforzar, que lo vamos a hacer ahora mismo, digamos, con el RAP que está acumulado ahí en la Ruta 93, que es muy buen material. El resto era más de protección de la ruta y eso sí, la verdad que sufrió mucho más el embate de las olas. Y bueno, eso por ahora no lo vamos a reconstruir, porque toda la ocupación ahora, lógicamente, es defender la localidad. Así que en eso estamos trabajando. ¿Qué otras tareas desde Vialidad se van a realizar para solventar, digamos, esta situación de emergencia? Sí, ahí lo que estábamos viendo recién con los representantes hidráulicos y también con el intendente, es profundizar todo lo que es la cuneta de la Ruta 93, justamente desde esa alcantarilla que te decía que está al norte de las vías del ferrocarril, hacia la laguna. Eso, bueno, eso va a aliviar que todo ese agua no entre por el norte, que es donde está más desprotegido, Melincueta está más desprotegido que el norte contra la laguna, tiene todo el terraplén de la ruta, que es una buena protección, y canalizarla directamente hacia la laguna. Esa por un lado, las tareas de reposición de parte del terraplén desde el motel hasta la alcantarilla del subaliviador, que eso está bastante bien, pero hay que reforzarla. Y bueno, y bombeo, lógicamente. Acá está Defensa Civil, están viendo dos generadores, bombas y las tareas de bombeo, que ustedes algo han visto y se van a multiplicar seguramente en el transcurso de hoy y mañana. Mientras tanto, las rutas van a seguir cortadas. Sí, sí, sí. Mientras tanto, la ruta, la 90, va a seguir cortada desde la 93 hasta el Hortondo, hasta la 94. Eso lo tenemos que mantener así, sobre todo por el tema de seguridad vial. No es que no se pueda pasar, pero está complejo habilitarlo al tránsito, hay mucho oleaje, va arriba de la ruta. Así que la verdad que en eso conviene dar la vuelta por el Hortondo.